hola hola chicas y chicos en este vídeo yo les traigo cómo voy a hacer una base para mis suculentas ok aquí les voy a mostrar ya lo que lo que hicimos tuvimos que estar utilizando esta roca se las voy a enseñar para que puedan verla es así esta creo que es del número 13 octavos es esta ya nada más este lo que hicimos fue introducirlo y ir dando vueltas y tratar de hacer los orificios también con una roca o le tratamos de hacer unos hoyitos en la parte de aquí abajo para que tenga drenaje ok esto es lo que yo les quería enseñar para hacer nuestra propia base estas bases últimamente están muy de tendencia se ven muy bonitas y muy originales aparte de todo este tronquito y lo agarré en un lago no sé si vieron en instagram que les estuve subiendo fotitos de algunos lagos que estuvimos visitando de ahí fue donde yo me traje este tronquito y después les voy a enseñar otro que también les voy a mostrar con que lo vamos a estar utilizando pues vamos a hacerlo bonito les voy a enseñar la tierra que yo voy a estar utilizando es especial es esta de aquí voy a sacar unos porque trae muchos como pueden ver por eso escogí esta y nada voy a poner una bolsita aquí para no hacer tanto reguero con la tierra ok aquí solamente que es lo que voy a hacer y yo voy a sacar lo que con mucho mucho cuidado con mucho cuidado porque son bien frágiles demasiado frágiles de hecho ustedes pueden reutilizar estas macetas simplemente pueden utilizar una una pintura en aerosol las pueden pintar del color que ustedes quieran y les quedan padres también si no quieren gastar a veces las macetitas están muy caras que lo que voy a hacer aquí cuidadosamente voy a tratar de ir me quitando y quitando lo más que pueda de tierra en la tierra que tienen en la tienda también trae plagas por eso es que a veces de verdad que se contamen miren esta la vamos a poner porque esta ya tiene raíz esta me va a dar otra plantita así es que con mucho cuidado bien vamos a sacarlas y vamos a estarle quitando lo más que podamos de él de tierra porque esta tierra yo no la quiero yo quiero la tierra que les mostré ahorita nada más que si quiero hacerlo con mucho 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 cuidado quiero sacarlas dándole unos pequeños golpecitos para que te tire toda la miren sus raíces lo más que se pueda lo más que ustedes puedan con mucho cuidado también les quiero decir y hacerles la observación no soy experta como saben yo simplemente les estoy pasando los tips que a mí me gusta siempre informarme me gusta preguntar en la tienda sobre los cuidados también es el mismo miren no 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 se lo arranques miren como pueden ver este vean el bebé ya trae de ahí una que éste ya lo vamos a poder trasplantar déjalo ahí mami y miren esto también de aquí ya vamos a poder sacar otra como pueden ver así es que como les dije ok esto lo voy a trasplantar en otra maceta esta tierra prácticamente la voy a tirar o la voy a poner yo la voy a tirar yo no las guardo tiene más no ya no 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 haga reguero aquí alexita me está ayudando ok que es lo que vamos a hacer aquí tengo mi tronco como pueden ver para que se los voy a estar mostrando voy a sacar estas plantitas de aquí y yo quiero poner uno muy pequeño vean este aquí ya se está marchitando yo se lo voy a retirar para que no me empiece a contagiarme las demás este lo voy a jalar porque ya tiene raíz así es que se nos va a servir vale no sé ya no sirve en la pura raíz vean lo vamos a dejar así y que es lo que vamos a hacer voy a agarrar de la tierra nueva y voy a rellenar aquí este ve bonito así es que esos pies esos pies los tienen que llenarse alexa no hagas más reguero hija por favor lo vamos a estar acomodando y se ven muy bonitos y lo que más me gusta es que no tenemos que gastar yo estuve viendo que en tj max estaban vendiendo unos artificiales unos tronquitos de estos artificiales y estaban carísimos se me ocurrió la idea de hacerlos de esta forma es el agua para planquitos planquitos ahorita lo voy a entonces no lo vamos a encontrar y ese tiene huele eso ese tiene huele eso no está en los huesos déjanos eso los vamos a trasplantar vean que bonito miren que bonito se va a ver ok de este lado también aquí se le hizo unos orificios para que drene el agua no mi amor este no alexa deja de estar aquí de encimosa aquí que voy a hacer en esta como pueden ver tengo unos pequeños que también voy a estar sacando lo voy a sacar con mucho cuidado miren si ven las raíces ya están bien apretadas por eso necesita un cambio de maceta nada más que con mucho cuidado vamos a tratar de quitarle lo más que podamos de tierra y salvar todas las raíces posibles para que no se nos muevan ya le están saliendo aquí bebés vean en esta parte de aquí aquí si alcanzan a ver y en esta parte de aquí vamos a tratar de vamos a tratar de salvar lo más que se pueda de raíces yo quiero sacar uno pequeño de aquí así es que voy a tratar de hacerlo con mucho cuidado miren lo único que estoy haciendo es sacando la tierra las raíces las estamos dejando mamá y esos son esos para que se muera la planta verá mucho cuidado esos porque miren quiero traerme otro pero necesito ver que no esté pegado a un pico miren de aquí ya le logré quitar todo toda la tierra posible aquí estamos ya está quedando solamente las raíces mira papá mira le ponía aquí para que su nombre es como algo miren aquí ya están quedando simplemente las raíces eso se muere la planta nada más que quiero traerme quiero traerme uno más grande para ponerlo chiquito por acá mira lo chiquito papá mira lo chiquito mira lo grande esos vamos a plantar porque si se destruye ya vieron este lo voy a poner en una maceta más grande porque ocupa más espacios y estos pequeños los voy a tratar de poner aquí esta es su raíz como pueden ver nada más que voy a ponerle nueva tierra nueva tierra y voy a colocar este con su raíz voy a poner por aquí y este yo creo que lo vamos a poner por aquí y voy a ir poniendo de lado la tierrita voy a ponerle un poquito más aquí tengo algo para poner la tierra pero la verdad que me hace ahorita más fácil con las manos voy a ponerle otro poquito por aquí de todos modos ahorita que la riegue se le va se va a limpiar que tenemos que regarla bien bien voy a regarla bien y ahorita se las voy a enseñar ahora les quería compartir algo para rocear es muy importante que solamente que solamente utilicemos el atomizador lo que están viendo ahorita si esto esto es nada más cuando quieres limpiar las hojitas nunca las riegues nada más con esto ya que necesitas necesitamos este regarlas lo mejor que se pueda toda la tierra quede bien empapada así es que voy a regarla y se las voy a enseñarles este fue el resultado final vean que bonito se ve la verdad a mi me gustó mucho como se ve y ya lo pueden utilizar en cualquier espacio de su casa déjenme en los comentarios si les gustó esta idea miren aquí les voy a enseñar otras que también estuve comprando vean de aquí como pueden ver ya tiene decimos Alexa y yo bebé así es que voy a tratar de ponerla toda completa ya que estén más grandes si trataré de ponerlos individuales pero por el momento así los voy a dejar nada más los vamos a trasplantar y por acá miren lo que compré no sé si se alcanza a ver bien pero voy a subir un poquito la cámara son unos nopales que estos también los vamos a estar trasplantando así es que todo esto yo lo quiero porque quiero decorar lo que es la entrada de mi casa así es que también van a estar viendo este video vamos a hacerlo todo recuerdan en un video en un tutorial que hicimos miren estuvimos haciendo este que era una pequeña fogata yo ahorita lo voy a estar utilizando espero que les guste esta idea también más cuidado al regar porque no tiene no tiene orificio para que drene el agua así es que este va a ser con más cuidado para estarlo regando aquí como un toque para que se vea más elegante y más bonita lo único que estoy haciendo es agregarle estas piedritas blancas para que se vea más bonito eso lo pueden hacer con todas sus plantitas para mi se ven muy bonitas aunque si tengo que confesarles que después con el riego a veces las piedritas si se llegan a ser amarillas por eso hay que tener mucho cuidado de como las regamos así es que vean que bonito quedó nada más estoy limpiando para que no toda la tierra que quedó aquí acumulada que tal les pareció que tal les parecieron estas ideas ya no voy a hacer más largo el video ya al final del video les voy a enseñar o en otro video como es que yo voy a decorar la entrada de mi casa o algo me despido nos vemos en el siguiente video que tengan excelente día gracias a todos por su cariño y su apoyo que Dios me los bendiga bye